Hola guapísimas, bienvenidas a mi canal. Está a punto de terminarse el mes, así que les voy a hacer el video unboxing de mi Ipsy del mes de febrero. Este video va sin cortes, así como no salga, así que vamos a empezar. Lo primero pues es enseñarles la bolsita. Había para este mes dos tipos de bolsita, esta y otra que era tipo sobre, tipo cartera, y traía aquí en el centro un besito, era roja, muy bonita, y la verdad es que yo hubiera preferido recibir aquella, pero bueno, me tocó esta, que es en plastipiel, y trae varios colores, como un color coral, fuchsia, pues unos colores, hay más pastelitos, y pues aquí tiene Ipsy, y aquí trae el zipper en forma de besito, que es el que les digo, que la otra lo traía aquí para cerrar la bolsita. Pero bueno, vamos a comenzar con los productos. Me llegó, este es un gel para cejas de la marca de Benefit, este ya lo he recibido anterior, dos veces anteriores, una en Sephora Play y otra en una Ipsy, así que ya conozco este producto. Me gusta, no es mi favorito, porque yo necesito rellenar mis cejas, y este es más para aquellas que solamente necesitan como darle un poco de color o de forma a sus cejas, que tienen las cejas como un poquito más rellenas, y el cual no es mi caso, pero en sí el producto, pues sí me gusta. El segundo producto que me llegó, es este delineador, es de la marca Hooky, es pequeño, oh no, miren, se abre, a ver, está bien extraño, no puedo abrirlo, ah, oigan, eso está bien raro, sale la puntita, nunca me había tocado uno así, y pues bueno, aquí se puede ver la punta, es súper, súper finita, y vamos a ver cómo pinta, ahí está, oigan, la puntita es bastante finita. Lo voy a probar y ya les cuento cómo me va con este producto. El siguiente producto que me llegó es este, es un, es un tónico con ácido hialurónico y agua de arroz, el agua de arroz se usa generalmente como para las manchas, este yo lo elegí desde el mes de enero, a finales del mes te llegan algunos productos, de los cuales puedes elegir uno para que venga en tu próxima bolsita, y este fue el que yo elegí, mi tónico ya se me está terminando, y la verdad es que me interesó mucho este producto, así que lo voy a probar, y les cuento cómo me va, tenía mucha curiosidad para olerlo, lo voy a abrir, viene selladito, pero lo voy a abrir porque les digo como quieran, ya lo voy a usar, tiene un aroma como mentolado, la verdad es que bastante interesante, así que pues vamos a ver cómo nos va. Otro producto que me llegó es esta crema para ojos, es de la marca Sonage, y bueno, pues déjenme abrirlo de una vez. La verdad es que las cremas para ojo, cuando vienen así en estas muestras, me gustan mucho porque duran bastante bien, aunque son pequeñas, la verdad es que ocupas muy poquito producto, esta no huele a nada, ya me ensucié, no huele a nada, pero pues vamos a ver, no dice si es para alguna área en específica, o sea, para iluminar, para las ojeras, para las arrugas, para hidratar, no dice, pero pues bueno, ya la probaré, y ya les iré contando, dice que es libre de parabenos, y que está hecha a base de ingredientes naturales. Y bueno, pues es todo lo que dice. Y por último, me llegó este producto, que es una crema de probióticos, esta sí es antiarrugas, y para los daños tempranos en la piel, es de la marca Neogen Dermatologic, esta es en un tamaño deluxe, así que está bien encerrada, no la voy a abrir porque tengo ya algunos productos, pero pues bueno, ahí la estaré usando más adelante. Y bueno, guapísimas, hasta aquí mi video, este resultó cortito, les voy a dejar en la cajita de información, mis redes sociales, y el link a Ipsy por si quieren seguirlo. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! 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 ¡Chau!